Que lo que peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, como ya sabéis, esta misma madrugada va a comenzar una nueva celebración en la versión global del juego Una nueva celebración que se va a titular Entrenando con los dioses De la cual tendréis un video abajo en la descripción, ¿vale? El video que subí ayer por la noche, explicando todo lo que va a venir con esta nueva celebración Entonces, para hacerle la despedida mayor a esta celebración, ¿vale? A esta celebración que tenemos ahora de Kid Goku Vamos a darle un poquito de caña a su evento Que todavía ni me lo he pasado, tengo ahí las piedras para recoger Así que vamos a darle un poquito de caña Voy a ir con un equipo bastante curioso, free to play Así que vamos a ver qué es lo que nos da este eventito Ya sabéis chavales que hoy os he subido un par de videos también Os he subido un video explicando todo lo que va a llegar a la versión japonesa de Dragon Ball Heroes Que está bastante, bastante guapo Y también os he subido algún challenge que otro de Dragon Ball Legends, ¿vale? Que también los tendréis abajo en la descripción Entonces, no sé realmente con qué personaje voy a ir con este Goku ¿Vale? Más que nada por los Loles Y voy a ir con ítems, pero que espero no gastarlos, ¿vale? Vamos a ir con esto, que lo voy a necesitar Y con esto de ataque Y con esto, no, con esto de defensa Y de ataque Entonces, el equipo que llevo, pues como veis Full free to play, ¿vale? He intentado meter el máximo de LR posible Podría haber metido algún que otro LR free to play Pero entonces yo creo que ya el equipo se quedaría bastante, bastante cojo Así que he metido por ahí al Goku este de 8 bits Que realmente me gustaron muchísimo esas cartas 8 bits que sacaron Así que nada Ya sabéis, chavales, que si os gustan este tipo de videos Y demás, pues apoyarlos ahí con un buen like Y sobre todo suscribiros al canal si todavía no lo estáis Vamos a ver Me interesa ir por el ki, ¿vale? Son muy jugosas esas medallitas Esas awakening medals De color lila, ¿vale? Esas lila y dorado Que sabéis que son las más jugosas Pueden caer ahí algún que otro Elder Kai Pero llevando este equipo bastante, bastante chustero Pues prefiero asegurar un poquito el ki Ya que no sé realmente cómo me va a tratar el juego Entonces, hostias Empezamos bastante mal, ¿vale? Empezamos bastante, bastante mal Ya que, pues, el Goku de los mil días No me gusta que me salga de primeras Ya que, bueno, es un personaje El cual podemos aprovechar para curarnos Y esta vez, pues, no lo vamos a poder aprovechar Vamos a ver El Goku este de momento se saca el rabo Y bueno, sé que muchos estaréis pensando Hostia, que random, tío Que estoy subiendo este evento Ahora mismo, ¿no? En plan, después de que ya haya pasado todo el rollo Después de que haya pasado tantísimo tiempo Pero bueno, esto más que nada es para Empezar acostumbrándome otro poquito, ¿vale? Empezar a acostumbrarme otra vez de nuevo Al ritmo de subir vídeos, ¿vale? Y obviamente, pues, porque quiero tener este Evento en el canal, ¿no? Últimamente lo estábamos pillando ya como costumbre En plan, el nuevo evento que me salía Pues lo estábamos pasando Con un equipo free to play y demás Para ver más o menos si el juego Como avanzaba o no Y, pues eso Pues eso, en eso estamos ¿No? Intentando subir todos los eventos Que hacer posible con equipos Gratuitos Para que al menos tengan un poquito más De dificultad Y así, pues, poder controlar un poquito El cómo va evolucionando El juego, ¿vale? Perfecto Este LR El Goku Yarale LR De verdad que es una auténtica Gozada de personaje Es una auténtica barbaridad Me gustó muchísimo Cuando salió la japonesa No lo pude catar bien, bien, bien Ya que Vamos a hacer esto aquí No lo pude catar bien, bien, bien Porque ya sabéis que yo la japonesa No la juego mucho Por lo tanto, no tengo No tengo buenos equipos Para hacerle un showcase O para ver el personaje y demás Sí que lo hacía Obviamente con el servidor privado Pero bueno, con el servidor privado Me echaba una partida Que era la que veíais vosotros Y poquito más Vale, hemos Nos la hemos jugado ahí Con el Papu Goku, ¿vale? Sabiendo que es Ink Nos la hemos jugado Que nos tiene por ahí un super ataque Pero bueno, de momento Estamos extremadamente sobraos Con la defensa de estos personajes La verdad Estamos muy, pero que muy, muy, muy sobraos Vamos a ver si la última fase Porque creo que nos queda esta fase Y ya la última de todas Vamos a ver si Podemos hacer algo interesante Y sobre todo si nos pone en aprietos ¿No? Además es que es esto O sea, mirad ahora la vida Que nos vamos a recuperar Vamos a estar full de vida Aunque tampoco nos hemos recuperado mucho Porque tampoco nos ha quitado mucho Y bueno, de momento el personaje Sigue sin tirarnos ningún super ataque No sé si eso depende de la suerte O está programado Pero de momento ningún super ataque Y este Goku ya dale otra vez Sacándose el rabo Vale, parece que nos vamos a enfrentar Contra el Goku sin Dokkan Así que esperemos que después Tenga el Dokkan Esperemos Y vamos a... Se me va Se me va la voz por otro lado Vamos a poner a este Vale, a tanquear Al personaje de 8 bits Ya sabéis de la celebración Bueno, de la movida que hicieron Para el preful de este año La verdad que estuvo Muy, 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 muy guapo A mí me ha parecido el mejor El preful de todos Ya que bueno El de Jams estuvo bastante guay Pero no es lo mismo No es lo mismo Cuando te ponen algo tan que así A mí me pareció bastante, bastante original Y como veis Bueno, el personaje Sin tener una doble líder skill Muy tocha Vale, en plan Tenemos un 100% por parte de uno Y diría que por parte del otro También un 100% de los líderes El personaje Después de tirar el super ataque Está tanqueando Más o menos Decente La verdad Vamos a ver Este... Este Gohan realmente Lo tengo ahí puesto por poner Vale Estoy esperando a subirle El super ataque al 20 Con los Kais dormidos Ya que... Ya que bueno Vamos a ver 50.000 55.000 Si me limpia mejor con él Yo flipo Lo que estaba contando Que al final Se me va siempre de la mano En la conversación Estoy intentando Ahora subir super ataque al 20 Para hacer los Rainbow Ya sabéis que los LR Free to play Yo aconsejo a todo el mundo Que se los hagan Rainbow Por muy buenos O muy malos que sean Son LR Que son Rainbow Que se quedan Rainbow Y realmente Se ven muy bonitos La verdad Yo las cosas como son De momento No ha habido ninguno Que me haya arrepentido Tenshinhan está Rainbow Piccolo está Rainbow Que no los uso Vale Goku está Rainbow También el Vegeta También el Trunks También el Freezer Están absolutamente Todos los LR Free to play Rainbow Por lo tanto Yo os invito a todos Vale Aunque ahora mismo Estéis un poquito flojos De orbes Esperaros a que pase el aniversario Que seguro que iréis sobrados Y haceroslo Porque es que quedan Muy pero que muy bonitos En la box Ahí puesto Entonces Bueno Tenemos ahora ya Al Papu Goku Que no sé si va a tener cuenta atrás Yo creo que debería Dado que su Dado que el texto Que acaba de mencionar Ahí Bueno no tiene No tiene La verdad es que bastante raro Vamos a hacer esto Por aquí 116.000 A 117 Vamos a pillar esto No nos vamos a poder curar Mucho con el Goku Con el Goku Los mil días Bueno Si por aquí Perfecto Perfecto Vamos a ver Cuanto daño nos va a hacer Nos va a tirar el super ataque Por fin Nos tira un super ataque La verdad es que está guapísimo Este super ataque Y bueno 44.000 No está nada mal Tampoco está Exageradamente bien Pero Ahí está Vamos a ver Qué más Tiene bastante barras de vida Así que Creo que si no tenemos suerte Con los críticos Va a costar bajarle un poquito La vida Y insisto Me parece bastante raro Que no le hayan puesto cuenta atrás Como por ejemplo Al Gohan Y Goten LR Vale Que cuando Acababan la cuenta atrás Pues lo que hacía Era Era tirarte La main ability O sea la main ability El ataque este Especial que tiene La que no me va a salir La active skill Te tiraban la active skill Y realmente te reventaban Pues Pensaba que este evento Iba a ser exactamente Igual La verdad es que Las active skill Yo creo que Yo al menos Si fuese desarrollador Del Dokkan Las aprovecharía Para hacer exactamente Eso En este tipo de eventos Cuando te enfrentas Contra un personaje Pues bueno Una cuenta atrás Y cuando veas Te tira la active skill Y te revienta Yo creo que eso Lo vería una buena mecánica Al menos haría los eventos Un poquito más Más jodidos Vale Pasártelo Hostia Que encima Se le puede sellar Pues rip Este personaje Ya Yo creo que así Haría los personajes O sea los eventos No tan free to play En plan para pasártelo Con un equipo Que vas haciendo poco daño La verdad Pero bueno Los harían bastante Bastante curiosos De momento No le estamos quitando Mucho daño Le quedan Cuatro barritas de vida Y este por desgracia No puede tirar Ningún tipo De crítico Pero bueno Vamos a tirar El Dokkan Attack Muy en breves Vamos a rotar A Bellito Blue Es que Bellito Blue Ya es que parece A mi me da el feeling El Bellito Blue Que es como hacer trampa Tío El personaje Para ser free to play Está tan jodidamente roto Que es que Es que es como Es lo más parecido Hacer trampas En el Dokkan Bellito Blue LR Es una barbaridad Tío Es una barbaridad Yo la verdad Que ha sido De lo mejorcito Que han puesto en el Dokkan Y supongo que todos Estaréis Estaréis conmigo Cuando digo eso Porque es que Muy, muy, muy bestia Y creo que Aquí Se va tal que acabar ¿Vale? Con el ultra super ataque De Bellito Blue ¿Vale? Vamos a ver Cuanto le podemos hacer Dos millones De super ataque De stat de ataque Y vamos a ver Lo hemos matado Sin ningún Tipo de problema Hubiese estado Guay que aguantase Hasta el Dokkan Attack La verdad es que El evento De lo más facilito Que he visto Desde hace tiempo Creo que el evento Por ejemplo De Metal Cooler Es mucho mejor Bueno, mucho más Tampoco mucho mejor ¿Vale? Porque tampoco es que sea Wow, super difícil Pero el evento Pues es mucho más Te pone más obstáculos Por así decirlo Luego tenemos el evento De Super Buu Que realmente el evento No es difícil Simplemente es largo Y luego pues El evento de Gohan y Goten De Gohan y Goten LR Yo creo que no estaba Nada, nada, nada más Ya os digo El tema de las cuentas atrás Me gusta bastante En el término De vídeos O sea De vídeos De eventos Y demás Así que nada Una piedrita más Llevan 105 A ver con cuántos Llegamos Al aniversario Y espero que os haya gustado El vídeo ¿Vale chavales? Ya sabéis que si os molan Este tipo de vídeos Pues apoyadlos ahí Con un buen like Si son nuevos por aquí Estáis más que invitados Suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un rato Con más vídeos de Dragon Ball Z Estado CanBattle Y Dragon Ball Legends ¡Ai!